Estamos en el Liceo Municipal, la actividad de hoy es la colación de los ciclos vocacionales. Tiene que ver con poder darle un fin y un inicio a todas las actividades que se hicieron durante estos años de pandemia, desde que iniciamos la gestión. Se sostuvieron los vínculos mediante la virtualidad, mediante las distintas actividades artísticas y expresivas que se dan en el Liceo, la música, las danzas, las artes visuales, y con innovaciones que los docentes han podido encontrar también en el desafío y la oportunidad que trajo trabajar en la virtualidad. Surgieron materiales que vamos a publicar, que vamos a llevar adelante y vamos a dar a conocer a toda la comunidad. Como venimos haciéndolo, no nos olvidemos que este espacio es un espacio público, libre y gratuito, y nosotros todo el tiempo desde que iniciamos la gestión hacemos visible toda la experiencia educativa que transitamos y transitan los docentes, los alumnos, las familias, porque las familias son grandes sostenedoras de estas actividades. No olvidemos que las familias esperan que los chicos salgan, organizan sus vidas en función de este ciclo vocacional que lo que nos inspira es que es un ciclo de interés. Los niños vienen aquí porque están interesados en una expresión artística. Y qué huella, qué experiencia vital para ellos atravesar estas instancias para luego quizás ser una experiencia para toda la vida. Hoy reciben sus diplomas todas las infancias que terminan sus ciclos vocacionales, también el FPI, que es un espacio de formación profesional específico, instrumental de la Escuela de Música, y que el municipio llevó adelante para ordenar en forma administrativa toda esa escuela y que cada uno pueda tener sus titulaciones. Gracias. 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 Gracias.